Jamás conocí Como era en el viento Sin brújula, sin dirección, viciado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Amas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Como me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto No me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto un lobo después de las doce Si no tuviera mi lobo pa' que la desgose Me voy con la manada pa' que me desgose Porque en la calle mucha compé ¡eh eh! Siempre lo bueno se corrompe ¡eh eh! No me controla Nada dudando yo lo sé Pero me queda a la vez Solo pide que te dé Ay, lo que te dé, ay, lo que te dé No me quedas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Pero como me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso, imaginando que Imaginando que Yo me casé Y por siempre también No te quiero acercar No me quedas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo Cada minuto Cuando me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso, imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre también Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Sería un vagabón Solo en este mundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Sería un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Descontrolas Alexi y nada ¡Oh yeah! Porque me la paso Imaginando que Imaginando que O sea Y por siempre también ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Estamos en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo Cada minuto Cuando me vuelvas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé O bien Y por siempre también ¡Nano! ¡Despierta! ¡Que se va!